¿Es posible perder en el primer nivel de Plantas vs Zombies 1? Bueno, ahora lo vamos a comprobar, vamos a entrar al primer nivel, acá solo nos aparece algunos zombies, ahora vamos a plantar nuestro primer lanzalizante, lo vamos a poner en la primera línea, ya que si lo ponemos en la última el experimento no va a funcionar, ahora ponemos otro lanzalizante, y vamos a ver que pasa. Bueno el zombie murió, pero el segundo si se comerá a mi último lanzalizante. Ahora vamos a esperar a que avancen los zombies hasta el final, aunque vemos una poradora, pero espero que no diga asalto final. Bueno cuando ya están llegando al final apareció asalto final, eso quiere decir que los últimos zombies aparecerán, y la poradora va a eliminar a todos los zombies, y bueno hemos ganado, así que es imposible perder en el primer nivel.